Le preguntan hoy a Juan el Bautista, ¿Quién eres tú? Y él no niega que no es el Mesías. Él podría haberse atribuido tantas cosas, pero no era el Mesías. Él estaba simplemente como un mensajero. Qué fácil es buscar en nuestra vida algo que no somos. Qué fácil es buscar ser amados por algo que no somos. Qué difícil es reconocer muchas veces que simplemente somos instrumentos y poca cosa. Pero lo único que nos libera en esta vida es si somos humildes. Porque la humildad es vivir en la verdad y como dijo Jesús, la verdad nos hará libres. Soy el Paradolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.